La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental ha vuelto a superar su ya de por sí muy buenos datos de reciclaje de residuos como los envases, el papel, cartón y el vidrio, aumentando considerablemente los porcentajes de todos ellos. Así lo ha comunicado Margarita Dersir, presidenta de la entidad, quien acompañada por los gerentes en Andalucía de Ecovidrio, Jesús Gutiérrez Lara y Ecoembes, Antonio López Peña, ha presentado los datos de la recogida selectiva de residuos de la Costa del Sol Occidental durante el 2018. Pues muchísimas gracias por su asistencia. Disculpen el leve retraso, pero hemos estado pensando en el futuro de la Costa del Sol para seguir trabajando y seguir ofreciéndoles año a año buenos resultados y mejores resultados. El margen de mejora, aunque es difícil, es algo para lo que vamos a trabajar hasta que termine la legislatura y espero que la próxima, también con el mismo celo con el que se ha hecho este año, por parte de la delegación de Medio Ambiente, que como saben ha estado José Antonio Gómez al frente la mayoría del tiempo y que ha hecho una gran labor. Y hoy, fruto de esa gran labor, estamos aquí con Jesús Gutiérrez Lara de Ecovidrio y Antonio López Peña de Ecoembes. Son los gerentes en Andalucía y venimos a presentarles lo que ha supuesto la recogida selectiva de residuos para la Costa del Sol Occidental en el año 2018. Quiero decirles que nuestra satisfacción es grande porque se ha mejorado, pese a que las cifras eran, yo diría que, buenas. Se ha mejorado, se ha mejorado, se ha mejorado en todos los ámbitos con un porcentaje de incremento y paso a detallarles ya residuo a residuo en papel cartón con algo más del 11%. El cómputo total ha sido de 9.642 toneladas y, bueno, pues yo aquí lo que quiero es resaltar dos cosas que creo que son importantísimas y son las que avalan estas cifras. En primer lugar, el trabajo de las administraciones de forma coordinada, evidentemente con Ecoembes y con Ecovidrio, y luego la alta concienciación que hay por parte de los ciudadanos de la Costa del Sol en este y en otros muchos asuntos medioambientales. Quiero decirles que en el tema del papel cartón estamos un 7% por encima de la media nacional y un 54% por encima de la media autonómica. En la Costa del Sol, los ciudadanos, lo que se recoge por habitante y año son 20,65 kilos, frente a los 11,20 que se hacen en Andalucía y los 16 kilos que se hacen en España. El segundo residuo que ha tenido un mayor nivel de incremento ha sido el de envases, que como lo conocen en el contenedor amarillo, y la recuperación se ha aumentado en un 7,02%. Se han recogido prácticamente 11.000 toneladas y también aquí quiero resaltar el alto nivel de concienciación que tienen los ciudadanos de la Costa del Sol, con una recogida de 22,77 kilos por habitante y año, frente a los 10,60 de la media regional y a los 13,96 kilos por habitante y año. Es decir, estamos un 65% por encima de la media nacional y un 120% por encima de la media de la comunidad. Y el tercer contenedor que ha aumentado, pero que también lo ha hecho, ha sido el verde, es decir, el de vidrio, con un incremento de un 5,59%. Los niveles de recuperación de este residuo, como saben, han sido siempre muy altos en nuestra comarca, con campañas muy específicas y además yendo prácticamente a segmentar el nivel de usuario, de ciudadano, al hotelero, para que ese nivel de recogida siga en aumento. Son 12.329 toneladas los que se ha recogido este año y la media de recogida es la más alta de todas. Es de 26,41 kilos por habitante y año, frente a la media andaluza, que es de 12,30 kilos por habitante y año, y a la media nacional, que es de 16,90 kilos por habitante y año. Con lo cual, yo quiero que, por supuesto, Jesús y Antonio tomen la palabra, que digan lo que quieran decir, sin ningún tipo de… y agradecerles su colaboración ahora y siempre. Ha sido una legislatura en la que nos hemos marcado unos retos ambiciosos, esos retos se han cumplido para el año 2018 y me adelantan que los datos que tenemos del 2019 son buenos, así que ponerme también, cuando termine, a su disposición para cualquier pregunta que me quieran hacer y darles las gracias por su asistencia. Bueno, pues buenos días. Lo primero, agradecer a Margarita Decid, presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, no solo por abrirnos las puertas de su casa, sino también por su apoyo incondicional a todo lo que tiene que ver con el medioambiente. También agradecer a todos los medios de comunicación aquí presentes a esta rueda de prensa, sin duda alguna vuestra labor es fundamental para que la corresponsabilidad que tenemos de cara al medioambiente, pues, cale en la ciudadanía. Como bien ha comentado Margarita, nos encontramos en una mancomunidad en la que el cuidado del medioambiente es algo inherente a sus ciudadanos. Este respeto por la naturaleza, esa sensibilidad, es algo que los ciudadanos de la Costa del Sol demuestran con pequeños gestos, y uno de estos pequeños gestos es el reciclado. Muestra de ello, como ha comentado Margarita, son los excelentes resultados que hemos alcanzado durante el año 2018, un crecimiento de un 7% en la recogida selectiva en contenedor amarillo, donde se depositan los envases de plástico, las latas y los bricks, y aproximadamente un 11% de crecimiento en el contenedor azul. Lógicamente, estos buenos resultados se deben a la colaboración ciudadana, pero también se debe al gran esfuerzo que está haciendo la mancomunidad, los municipios y ECOEMBES por seguir optimizando el sistema de reciclado. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues anualmente seguimos acercando la recogida selectiva a los ciudadanos, incrementando la contenedorización. Más de 6.500 contenedores, llegamos al 100% de la población de la mancomunidad, tienen a su disposición contenedores para el reciclado. Y también realizamos otra serie de actuaciones, no solo enfocadas a la recogida selectiva domiciliaria, sino llevando la recogida selectiva a aquellos espacios donde el ciudadano genera su actividad. Me gustaría destacar en este sentido el apoyo, la iniciativa que se puso en marcha hace dos años en la mancomunidad, llevando la recogida selectiva al canal Horeca, a hoteles, cafeterías y restaurantes, donde hay más de 330 establecimientos adheridos. También, por supuesto, queremos agradecer la excelente colaboración en materia de campañas de comunicación y de educación que se promueven a través de la mancomunidad y que permiten fomentar el consumo responsable entre los ciudadanos. Los resultados son muy buenos, como bien ha comentado Margarita, estamos muy por encima de las medias autonómicas y de las medias nacionales, pero sigue habiendo camino por recorrer y en ese esfuerzo estamos implicados todos para seguir mejorando los resultados de la recogida selectiva, que sin duda vamos a seguir fomentando. Incluso podemos comentar que ya en el año 2019 empezamos a ver que este crecimiento se sigue consolidando y en el mes de enero prácticamente en la recogida selectiva de envases ligeros ya estaríamos creciendo en enero un 8% con respecto a enero del año anterior. Y yo sin más, agradecer sinceramente la excelente colaboración y estamos seguros que seguiremos mejorando los resultados. Muchas gracias. Buenos días a todos y primero muchas gracias por estar aquí. Gracias a Margarita por abrirnos las puertas de su casa una vez más. Y hoy, pues como las últimas veces que nos hemos sentado, venimos para dar buenos datos. Y lo difícil no es eso, lo difícil no es dar buenos datos, es que cada vez que nos sentamos siempre decimos es complicado superarnos, es complicado. Tenemos unos datos que ya Margarita ha comentado antes que son de récord. La Mancomunidad de la Costa del Sol, dentro de lo que es Andalucía, incluso podríamos irnos a lo que es España, está en cifras de recogida récord. Entonces, por eso decir y sentarnos hoy aquí, después de cerrar un balance de un 2018, diciendo que crecemos casi un 6%, es muy meritorio. Pero claro, no se consigue de manera casual. Es decir, no es una dinámica que se... Es decir, el vidrio no entra solo en esos contenedores. Hay mucho trabajo detrás, lo cual quiero agradecer. A toda la colaboración, porque yo creo que esto es un ejemplo muy claro de lo que es la colaboración público-privada. En este caso, con la Mancomunidad, es muy fácil trabajar. Los técnicos no lo ponen muy fácil. Y nos ha permitido llevar a cabo planes. Me voy a ir a lo que... Porque tú has antes comentado, casi hoy es un cierre de legislatura también, ¿no? Podríamos considerar un poco también ese dato de cierre de legislatura. Pues si nos vamos a 2015, yo que tengo los datos aquí, hablamos de que en 2015 recogíamos 10.485 toneladas y hoy hemos cerrado con 12.328, casi 2.000 toneladas más. 2.000 toneladas que se consiguen haciendo muchos planes de sensibilización, por supuesto, para los ciudadanos. Pero no solo eso. Margarita lo comentaba antes. Hemos bajado un nivel de detalle ya para trabajar con la hostelería. Venimos muchos años entregando año tras año premios a los municipios con el plan verano. Porque se superan cada año, cada verano la recogida que hacen con los chiringuitos, con los hoteles. Hemos puesto en marcha planes que en Andalucía hay pocos. Como son puertas a puertas, ya se venía trabajando en Benavís, pero en estos últimos años hemos abierto puertas a puertas en Marbella, en Fuenjirola, y además queremos seguir trabajando en esta línea porque están funcionando muy, muy bien. Y, por supuesto, con la hostelería. Con la hostelería hemos hecho campañas y vamos a seguir haciendo campañas muy concretas porque recordaros simplemente, como siempre digo, que la hostelería genera la mitad del vidrio que se genera aquí en la Mancunidad de la Costa del Sol. Todo esto, al final, toda esta mezcla hace que estemos en esta cifra, que estemos hoy dándonos la enhorabuena no solo a nosotros, sino a todos vosotros, a los ciudadanos, a los hosteleros, porque sería imposible llegar a estas cifras sin ellos. Y al final, bueno, por cerrar, enero de 2019, curiosamente es que estamos ya con un crecimiento de casi un 14%. No solo hemos crecido un 6% en el último año, es que ya en enero seguimos lanzados y se sigue reciclando. La verdad que agradeceros a todos ese pequeño esfuerzo y que sigamos teniendo ruedas de prensa de este calibre porque la verdad que para nosotros es un orgullo poder trabajar con vosotros. Pues si no hay preguntas, les doy las gracias por por su asistencia y nos vemos próximamente. Gracias.